Sí, gracias Randy. Buenas tardes a todos los presentes y a todo nuestro querido pueblo. Como se informó en el día de ayer, ya se activaron los consejos de defensas provinciales, los consejos de defensas municipales en composición reducida, y ya estamos trabajando como consejo de defensa. Aunque bueno, en el caso de la provincia, teníamos un grupo de trabajo temporal que durante semanas ha venido trabajando, presidido, dirigido, conducido por nuestro primer secretario del partido y por nosotros para atender los principales aseguramientos que garanticen la vitalidad de los principales servicios a la población en el caso de la capital. El objetivo, precisamente, es cumplir y hacer cumplir todas las medidas aprobadas e informadas por el consejo de ministros, precisada por nuestro presidente y por nuestro primer ministro, que sabemos que han sido un grupo de medidas que han estado orientadas fundamentalmente a la protección de la población, que es muy importante en esta etapa, el aseguramiento de los servicios básicos que demanda la población en estos momentos, y por supuesto eliminar o tomar medidas en todos aquellos lugares de alta concentración de población para evitar la propagación de la enfermedad. Y un grupo de medidas que han sido informadas adecuadamente y correctamente, y pienso que son muy oportunas por todos los ministros, que de una forma u otra, el grupo de trabajo en principio y ahora el consejo de defensa provincial y los consejos de defensa municipales, tenemos la responsabilidad de instrumentar correctamente y hacer llegar a todo nuestro pueblo. En materia de protección a la población, que pienso que es muy importante, y el presidente y el primer ministro han estado insistiendo en esto, ya lo decía el presidente, hay que lograr el aislamiento social responsable de toda la población. Yo pienso que la autoprotección, en primer lugar, de toda la población, lo que seamos capaces de hacer en la familia es muy importante para la salud, la propia salud de la familia, y él lo ha estado insistiendo, en la autoprotección de todos los grupos vulnerables que tenemos en la familia, los ancianos, los discapacitados, aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad, y es una de las cuestiones que hemos estado insistiendo a nivel de municipios, a nivel de consejos populares. Se está controlando y pesquisando diariamente los centros donde se encuentran los grupos vulnerables, los hogares de ancianos, las casas de abuelos, los centros psicopedagógicos. En el caso de La Habana, importante, el centro para la atención a personas de ambulantes, con una atención priorizada, incluso hoy decidimos aislar todas las personas que tenemos en el centro, y también nosotros vincular al centro todas aquellas personas que están en nuestras calles, y que sabemos que debemos llevarla al centro para darle la atención y la protección adecuada. Pienso que es una medida importante que en las últimas horas hemos adoptado. El aislamiento de todos los casos positivos y sospechosos en nuestras instituciones hospitalarias, y el aislamiento de todos los viajeros procedentes del extranjero que arribaron antes del día de ayer. Lo ha puntualizado el ministro, lo ha indicado el primer ministro, y por supuesto nuestro presidente, y eso lo discutíamos incluso hoy. En el Consejo de Defensa Provincial, la responsabilidad que asumen los consejos populares, hemos insistido, hemos quedado grupos de trabajo a nivel de consejos populares con la participación de los factores del consejo, los CDR, la federación, o sea, todos los factores que puedan ayudar en la vigilancia a esas personas que están aisladas en su vivienda, y también ayudarlas, ¿por qué no? Así lo hemos concebido, para que también esas personas tengan vitalidad y garantizarles los aseguramientos principales para que puedan cumplir responsablemente la cuarentena, a los cuales obligatoriamente tienen que asumir. Es una de las cuestiones que nosotros debemos dar seguimiento. Aislamiento de todos los turistas que se encuentran en las instalaciones hoteleras. Ya lo reiteraba el primer ministro en el día de ayer, nosotros tenemos 3.875 turistas, que ya se ha hablado con ellos. Las instalaciones hoteleras están en todas las condiciones creadas para lograr la vitalidad de todas esas personas. Se trasladan más de 5.620 turistas que se encuentran en casa de renta hacia los hoteles. Esos son turistas, porque ha existido una confusión en algunas personas, incluso que tenemos técnicos extranjeros en estas casas de renta. Esa es su vivienda y, por supuesto, tienen que quedarse y actuar responsablemente en esos lugares. O los estudiantes extranjeros también que se encuentran en casa de renta. Eso no tiene que trasladarse hacia los hoteles. Una de las cosas que se ha estado insistiendo, pero ha existido disposición de los turistas que tenemos en estas condiciones y también de los dueños de esas viviendas, que incluso han llamado al gobierno de la provincia, a los municipios, se han acercado hacia dónde deben trasladar los turistas que tienen en su vivienda. Y eso es un proceso que comenzó hoy, marchó bien hoy y le daremos seguimiento en los próximos días. Y como bien se ha hablado aquí, importante el aislamiento durante 14 días en los centros habilitados, que desde ayer se habilitaron para todos los cubanos residentes en el país que arriben a nuestro querido país. Eso desde anoche, la experiencia ha sido muy buena porque se organizó bien en el caso de la ciudad. Tenemos un puesto de dirección en el aeropuerto con todas las autoridades del transporte, las autoridades de salud pública, las autoridades del gobierno, que cuando lleguen esas personas al aeropuerto, aparte de los trámites de rigor que se realizan, se les explica el porqué de la medida, hacia dónde van las características del centro, como bien ha expresado nuestro ministro de salud pública, se les garantiza el transporte hacia el lugar del aislamiento y se garantiza el transporte también hacia otras provincias, porque no todos los que arriban a la capital tienen residencia en la capital, sino en otras provincias, y se han realizado las coordinaciones con todas las provincias en función de que puedan recibir y lograr aislar a esas personas a partir de que lleguen a su provincia. Eso ha funcionado muy bien hoy. La actitud de todos los compañeros que han tenido que aislarse ha sido consecuente y en los centros habilitados se han creado también un puesto de dirección por autoridades políticas, autoridades del gobierno, administrativas, de salud pública y se han creado las condiciones de habituallamiento, alimentación, puestos médicos, servicios adicionales, por si así lo requieren, para el tratamiento de estas personas. Eso es una medida importante que tiene que ver con el aislamiento. Otra de las medidas que tiene que ver con el aseguramiento de los servicios básicos de la población, yo pienso que en este momento es importante, se han habilitado más de 770 puntos de venta de comidas para llevar todas las unidades que puedan hacer comida para llamar. Estamos estimulando eso, no solamente las instituciones estatales, sino las cooperativas, los trabajadores por cuenta propia, y eso lo estamos estimulando incluso a nivel del Consejo Popular para acercarle ese servicio a la población. Ya el presidente de Recursos Hidráulicos hablaba de todo lo que se está haciendo en materia del suministro de agua a la población. E importante también son los puntos que se han creado para la venta de cloro a la población. Se han ampliado, ¿no? Porque en principio fue una insatisfacción de la población. Se crearon 16 puntos grandes de más de 6 mil litros en la ciudad, uno en cada municipio. Después se llevaron a 66 puntos y hoy se están habilitando hasta llegar a los 123 puntos para la venta de cloro. O sea que mañana debemos amanecer con un punto de venta de cloro en cada Consejo Popular, que pienso que es una medida, aparte del aislamiento de las cuestiones básicas elementales que nosotros pudiéramos hacer para no permitir la propagación de la enfermedad. Solo trabajar eficientemente, responsablemente, con mucha intensidad y con mucha participación de todo el pueblo con la disciplina que siempre ha acostumbrado el pueblo de la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!